A principios de este año fue noticia un accidente que tuvo un hombre que iba en moto, que iba en estado de embriaguez y chocó de una manera violenta contra otro vehículo. Cuando la gente del sector vio que este hombre se había estrellado y que estaba en el piso tendido, pues lo que hizo fue salir a ayudarle a poder levantarlo de su situación, a mirar qué le había pasado. Y resulta que este hombre cuando ya estaba en pie, comenzó a insultar a la gente que le estaba ayudando e incluso agredió físicamente a muchos de los que le estaban ayudando, argumentando que ellos eran los culpables del accidente. Entonces imagínense ustedes esa reacción tan terrible, ¿no? Y uno se pregunta por qué un hombre actúa de una manera tan injusta y tan ridícula realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba en estado de embriaguez, esa es la realidad. Y en ese estado pues uno termina haciendo cosas que son absurdas, ¿no? Cosas muy lamentables de las cuales de repente después, ¿no? Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, el apóstol va a tomar, a hacer un contraste, va a tomar el caso del licor, de la embriaguez, y va a hacer un contraste entre lo que es una persona ebria, dominada por el licor, y lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Y va a hacer un contraste muy interesante donde vamos a aprender acerca de la llenura del Espíritu Santo. Así que continuamos hoy esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema que es, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra enseñanza número 17 que se titula, Ser llenos del Espíritu. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, 18 al 20 que dice, No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salvos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos por este estudio precioso de la epístola de Pablo a los Efesios. Y hemos visto en la primera parte lo que son los privilegios de haber sido llamados por Dios a ser cristianos. Vimos nueve privilegios. Ahora estamos en la segunda parte de la carta que nos habla de la responsabilidad. Dijimos que aquí en este texto hay once responsabilidades, perdón, doce responsabilidades, de las cuales ya hemos hablado acerca de seis, ¿no? Hoy vamos a ver esa séptima responsabilidad de la que nos habla el apóstol, que es la de ser llenos del Espíritu. Miren que hemos estado viendo cómo hay, aquí el apóstol nos habla de las dos realidades paralelas en toda la Biblia, que es de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Y podemos decir que nosotros fuimos regenerados y tenemos el Espíritu Santo por gracia, por soberanía de quién? De Dios. Pero también se nos llama a ser responsables con eso. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Cuál es la orden que nos da Dios? Sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol con esta expresión, no? ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿De qué manera somos nosotros llenos del Espíritu Santo, no? Esa pregunta es muy importante y la vamos a contestar hoy a través de este pequeño estudio que vamos a hacer, en donde el apóstol Pablo nos va a hablar en concreto de tres cosas referentes a este tema de la llenura del Espíritu. Tres cosas que nos va a mostrar allí. Y yo quiero que empecemos con estas tres cosas. Lo primero que vamos a ver aquí en este texto es que el apóstol nos enseña lo que no debemos hacer, ¿cierto? Lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer según el texto? Pues el versículo 18 empieza diciéndolo, ¿cierto? Dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. El apóstol comienza hablándonos de lo que no debemos aceptar, de lo que no debemos recibir, de lo que todo creyente debería rechazar. ¿Qué es eso? El texto lo dice, ¿no? La embriaguez, ¿no? Dice, no os embriagueis con vino. Pero, ¿por qué el apóstol señala específicamente al licor y a la borrachera para hablarnos de la llenura del Espíritu Santo? Debemos recordar que las religiones paganas del tiempo del apóstol Pablo, en sus prácticas de idolatría, hacían ceremonias en las que se embriagaban, ¿no? Dejándose dominar por el vino, por la lucuria, y practicaban cualquier clase de inmundicias en nombre de sus dioses. Estos eran partes de los ritos que hacían las religiones paganas, sobre todo en cultos a las deidades que ellos pensaban que hacían fructificar la tierra. Específicamente, cuando adoraban esas deidades, que supuestamente les daba, les ayudaba a producir los cereales y todo esto, pues ellos lo hacían con esta clase de ritos, ¿no? Y por eso las costumbres de esa época las encontramos en algunas de las cartas que Pablo, de las que Pablo escribe, ¿no? Algunas amonestaciones contra esas costumbres, ¿no? Y por eso las constantes amonestaciones del apóstol Pablo, en las diferentes cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, contra la idolatría y la inmoralidad, que si ustedes se han dado cuenta en la lectura bíblica, están siempre juntas. Ustedes encontrarán la inmoralidad y la idolatría juntas, ¿no? Y también la embriaguez. Esos tres pecados van como de la mano en todas las exposiciones por eso, porque esa era la costumbre, ¿no? Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 23, miren la realidad entre esas dos cosas, la inmoralidad y la idolatría. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 23, dice, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inundicia. Miren, el versículo 23 está hablando de la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos. Eso es idolatría. Luego en el 24 dice, Por lo cual también Dios los entregó a qué? A la inmundicia. Aquí ya estamos hablando de un término que nos habla de la inmoralidad sexual. Dicen, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí ya vuelven a hablar de la idolatría. Y luego dice el 26, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez están hablando de la inmoralidad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. En muchos de esos cultos había prostitutas en los templos, y en algunos las prostitutas eran hombres. Imagínense ustedes. Entonces, era una corrupción terrible en medio del paganismo. Y si investigamos un poco la historia de las religiones, que es una historia muy interesante, pues nos daremos cuenta que esto era algo común, no solamente en los griegos, sino que en las demás religiones paganas, que era la combinación entre la ambiaguez, la idolatría y la inmoralidad. Esas tres cosas iban juntas siempre, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros antepasados aquí en América, en América precolombina, utilizaban hierbas y hongos alucinógenos. Ellos usaban eso también en sus ritos, para drogarse y supuestamente entrar en contacto con sus dioses, ¿no? De eso todavía lo usan algunas de las tribus que quedan todavía aquí en América. Y, por ejemplo, eran conocidas también dentro de la práctica de las tribus aquí en América, las prácticas inmorales dentro de sus rituales, la sodomía, el libertinaje sexual, como parte de esos ritos que ellos hacían. Y de eso dan testimonio los documentos de los conquistadores españoles. No sé si alguna vez usted ha podido leer un poco acerca de lo que comentaban los españoles cuando llegaron y encontraron aquí a los nativos. Pues ellos hablan muchas de esas cosas. Obviamente ellos eran católicos y escriben muy detalladamente todas estas prácticas que ellos encontraron, ¿no? También dan testimonio de estas cosas a sus artesanías. Ellos, las personas nativas de aquí, hacían artesanías donde mostraban sus prácticas sexuales. La pintura también de la época, todavía quedan muchos registros de esto en la historia. Entonces, en el paganismo, tanto en Grecia como aquí en América y como en el resto del mundo, cuando hablamos del paganismo, pues era muy común el uso de la borrachera o la drogadicción para adorar a sus dioses. Lo mismo de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? En algunos lugares era, a pesar de que había leyes, porque eso es algo que estaba generalizado en todas las culturas, siempre ha habido leyes porque el hombre siempre tiene una conciencia, pero a pesar de que había leyes que ayudaban a organizar las sociedades, siempre hubo esa propensión por la borrachera, la drogadicción y los vicios, también todo lo que es la parte inmoral, ¿no? Y todo eso lo encontramos en las diferentes sociedades. La embriague, la drogadicción, la sodomía, la poligamia, el incesto, la prostitución, todo eso hacía parte de la vida de las naciones paganas. Incluso dentro de la mitología de las diferentes culturas, pues encontramos que los dioses paganos, algunos de ellos eran también prostitutos o eran también, practicaban incesto, practicaban muchas cosas. Si usted ha leído la mitología griega, usted puede encontrar muchas cosas acerca de esa realidad. Ahora, imagínense ustedes, esto no era algo universalizado, lo de los mitos, y de ahí que prácticamente que en cada sector donde se conocía, por ejemplo, a Zeus, pues como que se le daba alguna relación con la naturaleza e incluso vemos que todas esas idolatrías que practicaban eran a veces muy contradictorias. Por ejemplo, hace unos días me preguntaba acerca de por qué, por qué digo yo que en Éfeso se practicaba la prostitución en el templo si Dios, la diosa Diana, dentro de la mitología obviamente, es una diosa virgen. Y esa es una pregunta muy interesante, a mí me parece muy interesante porque lo que nos está diciendo es que el mito nace de una manera, pero la realidad es que en diferentes sectores de Grecia esa diosa era adorada de diferentes maneras. Y en Asia Menor y específicamente lo que es la zona de Éfeso, se adoraba a la diosa Diana como la que daba vida a los cultivos. Era una diosa de la fertilidad y para ellos, para los éfesios, ella era la diosa de la fertilidad. ¿Y cómo se adoraban los dioses de la fertilidad? Pues precisamente con estas costumbres de las que estamos hablando. Así que no es tan loco pues el asunto con lo de la diosa Diana. Incluso ella tiene muchas contradicciones. Unos pueblos la adoraban como la diosa de la casa, la diosa protectora de los cazadores y otros la adoraban como la diosa de los animales, protectora de los animales y eso es una contradicción realmente. Y hay muchas cosas que en los diferentes pueblos donde se practicaban todos estos mitos pues en uno se crea de una forma y en otro de otra. Y es prácticamente lo que ocurre aquí en Colombia con la adoración a las diferentes vírgenes. Ustedes se han dado cuenta cuando aquí en Colombia se habla de la Virgen del Carmen o la de Chiquinquirá, según ellos los que adoran esto, ¿de cuántas personas están hablando en realidad? De una sola, ¿cierto? De una sola. Se supone que es la Virgen María. Pero cada región le tiene su cuento, ¿no? Y algo así pasaba. Entonces toda esta mitología, si ustedes han estudiado un poquito acerca de eso, si llegan a leer un poco, tenía todos estos ingredientes, lo mismo que aquí en América, todas estas adoraciones que se hacían aquí eran terribles. Si usted lee un poco acerca de esto, se va a dar cuenta que lo que se hacía aquí en América era a veces hasta mucho peor de lo que se hacía en Grecia. Entonces, todas estas cosas hablan de la realidad del paganismo, de las naciones en Cristo. Pero nada de eso es una sorpresa para nosotros porque nosotros sabemos, mis hermanos, que este es un mundo caído, lleno de hombres caídos, pecadores, ¿cierto? y como son hombres pecadores, esclavos del pecado, pues el sistema de este mundo tiene por bueno lo que es malo y por malo lo que es bueno. Entonces, esa es una realidad. Muchas de las prácticas de las naciones cuando no estaba el cristianismo eran muy terribles, en realidad. El sistema de este mundo siempre ha propendido por lo malo. Y la práctica de la mayoría de las personas es precisamente una práctica contraria a lo que Dios manda. Y lo peor, mis hermanos, la corriente de este mundo llega a ser, como dice la Biblia, una corriente por esto, porque es que si ustedes se dan cuenta lo malo lo practica la mayoría, ¿no creen ustedes? Lo malo lo practica la mayoría y esto hace que eso sea una corriente fuerte. ¿Qué es lo que dice un joven cuando uno le dice que no debe hacer algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice generalmente? Él dice, pero si todo el mundo lo hace, ¿cierto? Todo el mundo, usted mire, pregunte, mire, todo el mundo lo hace, eso es normal, todo el mundo lo hace, ¿cierto? Por eso, todas estas prácticas vienen a ser una corriente muy fuerte y es lo que estaba pasando en Éfeso. En Éfeso, los efesios vivían con una cultura pagana donde la gente adoraba a sus deidades de esta manera y ellos están allí y Pablo les escribe precisamente por eso. Pablo en este texto señala la embriaguez de los moradores de Éfeso, esa embriaguez idólatra para hablarnos de su influencia moral e idólatra y para advertir a la iglesia para que no se deje dominar por él, ¿cierto? Él les dice cuidado porque esto es lo que está pasando en este momento, no se dejen dominar por esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no debían dejarse dominar por esto? ¿Cuál es la razón para no embriagarse con vino como dice el texto? Pues la respuesta está ahí, ¿no? Pablo dice claramente la razón, dice porque en la embriaguez hay disolución. Ahora, esa es una palabra que nosotros entendemos muy bien, ¿no? Pero significa libertinaje y esa es la realidad ampliamente conocida, ¿no? La embriaguez y el libertinaje como que están junticos, ¿no? La embriaguez y el libertinaje están de la mano. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas se usan como una inhibición del juicio, ¿no? Se usan precisamente para alterar la conciencia, para suprimir la restricción moral, la cobardía y eso hace que una persona cuando está en un estado de estos pues sencillamente sea más valiente, ¿no? El borracho es más valiente. El borracho puede ser muy tímido, pero ya borracho, ¿cierto? Él es el rey de la fiesta, ¿cierto? Él puede ser de lo más cobalde, pero se las toma y él se cree el dueño del mundo, ¿cierto? ¿Por qué por eso? Precisamente porque el alcohol lo que hace es quitar esa restricción moral y esa restricción que la conciencia le da a uno de decir, venga, usted es como muy débil para ponerse a eso, ¿cierto? Y entonces el borracho dice que él es capaz, ¿no? Y por eso quienes están bajo la influencia de esas sustancias pues son más atrevidos, más valientes, entre comillas, para hablar, para hacer muchas cosas, muchas de las, de los cantantes, como los cantantes de rock y todo esto, cuando empezaron, ellos cuentan que cuando empiezan para poder dar un concierto como les da pena y les da miedo, entonces ellos fuman marihuana o hacen cosas así. ¿Por qué? Porque eso viene a bloquearles esa parte que los restringe. Y esa es una dificultad también porque cuando nosotros miramos si un borracho es más valiente, cuando usted le dice al borracho que él no puede conducir en ese estado, ¿el qué dice? Él dice, yo sí puedo, ¿cierto? Y más de la mitad de los accidentes son cometidos por personas en estado tendrían, ¿eh? Imagínense ustedes. Esa es una realidad. Ahora, Proverbios capítulo 20 versículo 1 dice esto, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mire, esto alborota, esto le causa mal, si usted falla por eso, comete un error por esto, pues no es sabio, ¿no? ¿Cuántas personas están en la cárcel precisamente por un asesinato que cometieron estando embriagados, ¿no? Proverbios 23, 29 al 32 dice, ¿para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las recillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando mistura? No mires al vino cuando roquea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá y como aspitará dolor. ¿Ven? Esta es la realidad. Nosotros tenemos una responsabilidad y la Biblia dice no se embriague, ¿cierto? Y el hombre que peca embriagándose, pues va a tener unas consecuencias. desafortunadamente hoy en día la borrachera, la drogadicción no son cosas vistas como pecado sino como una enfermedad, ¿no? Lo que es el borracho y el drogadicto, pues los que ya dependen de todo esto son vistos simplemente como unos enfermos, no como alguien que está rompiendo una ley o como alguien que deba cambiar esa actitud por eso o aquello, sino como uno enfermo, ¿no? Para nuestra sociedad actual el alcohol, el alcohólico y el drogadicto es una víctima, ¿no? Miren lo interesante, la Biblia no enseña eso, pero la sociedad no está así. Es un enfermo que necesita ayuda. Entonces una persona que comete un crimen estando embriagada dentro de la normativa de la ley, pues resulta que no se le puede acusar igual que a una persona que lo estaba haciendo en sano juicio. Y todas estas cosas, pues no ayudan, sino que hacen que la gente más se motive a la embriaguez, ¿no? Hemos llegado al punto incluso que el Estado ha comprado dosis de droga para dársela a los drogadictos con impuestos nuestros. Entonces, esa es la realidad que vemos hoy en día. Para el mundo no es problema esto, no importa las cifras que veamos nosotros y los resultados que estemos viendo tan terribles. Pero la Biblia sí condena la embriaguez, etiquetándola como lo que es. ¿Qué es la embriaguez? Es pecado, dice la Biblia. Es pecado del cual la Biblia nos llama a arrepentirnos, a apartarnos, ¿no? Es un pecado. Y el hombre que comete esto, según la Biblia, es un pecador, es un necio que tiene que arrepentirse, ¿no? Pablo nos advierte que la embriaguez embriaguez altera la conciencia, suprime la restricción moral y esa no es la forma en que nosotros como cristianos debemos morar, debemos vivir, ¿no? Nosotros debemos vivir en nuestros cinco sentidos, debemos hacer las cosas bien, ¿cierto? Debemos estar siempre bien, ¿no? Y por eso la Biblia dice que ustedes, los creyentes, dicen no se embriaguen con vino, ¿por qué? Porque en eso hay libertinaje, hay todas estas cosas que no corresponden a la vida de un cristiano. Estar embriagado es todo lo contrario, andar como cristiano, como lo que nos ha enseñado Pablo, como hijos de luz, andar en amor, andar como sabios, todo eso es contrario a la embriaguez. Y si hablamos específicamente de la embriaguez con fines idólatras, pues aunque hoy en día no se practica mucho, no es muy común, aunque sí se practica, pero no es tan común, pues el hecho de que no sea común no quiere decir que el hombre cambió, ¿será que el hombre ya cambió ya no es tan idólatra? ¿Qué creen ustedes? No. Sino que el hombre lo que hizo fue cambiar de ídolos. El hombre moderno no es que ya no idolatre, es que cambió de ídolos. Hoy en día, por ejemplo, el mundo también tiene sus ídolos. El dinero es uno de los ídolos más grandes de este mundo. ¿Cierto? Si pudiéramos representarlo en tamaño, diría que es el más alto de todos los ídolos de la sociedad. El dinero, los bienes, el poder, el ego, el placer, hay muchos que son ídolos. Y sus adoradores le rinden culto dejándose embriagar ya no por vino o por droga, sino también por avaricia, ¿cierto? Por materialismo, por vanidad. Esto embriaga la vida de la persona por libertinaje, por lujuria, que actúan como una droga o como un licor. Miren lo interesante. ¿Por qué? Porque así como el licor daña y hace que la persona se sienta más valiente y sea capaz de hacer lo que no, así también el que está lleno de materialismo es capaz de hacer todo por sus cosas. También el que está lleno de lujuria es capaz de hacer lo que sea por satisfacer su lujuria. Miren que también en esto, esto es prácticamente un estado de embriaguez. Y bajo el efecto de la embriaguez, ven la vida, ven las personas, ven a su pareja, ven todo. En ese estado de embriaguez que están, ellos ven la vida. Por ejemplo, un hombre embriagado por la lujuria de este mundo ve a su esposa que le ha acompañado tanto tiempo que ha sido la madre de sus hijos, no la ve con amor y gratitud como debería verla, sino como una mujer físicamente poco atractiva, ¿cierto? Que ya le pasaron los años que ya no está tan linda. ¿Por qué? Porque está embriagado por la lujuria del mundo que le ha pasado los años y que ya no está igual que cuando era joven y a su matrimonio lo considera como un estorbo que le detiene para no hacer lo que él quiere, ¿no? Para no irse a hacer lo que él quiere, ¿cierto? Entonces ya el matrimonio es visto como una carga, ya la mujer no es la mujer, es la fiera, ¿cierto? La que no lo deja salir a embriagarse, a tener sus cosas y a vivir su vida libertina y miren, miren como la forma en que uno ve las personas cambia dependiendo la influencia que tiene, ¿no? Otro ejemplo es una mujer embriagada por el materialismo y el feminismo que ve a su esposo que trabaja por ella, lo ve pero lo ve como un pobrecito, ¿cierto? Lo considera un pobrecito ¿por qué? Porque él no le puede dar todo lo que ella desea, todos los sueños que ya se le metieron en la cabeza todo ese materialismo hueco y ella no puede ver que por la gracia de Dios le ha dado Dios un esposo que le ha suplido le tienen una casa o le tienen, no sé, ropa, le tienen lo que sea, no, ella no puede ver esto simplemente porque está bajo ese embriaguez del materialismo, ¿cierto? Y entonces en vez de agradecer y admirar entonces lo que hace es menospreciar al esposo y ver su matrimonio como un estorbo que no le permite alcanzar todas sus riquezas, sus sueños, que tanto desea, sus lujos y eso viene a ser motivo incluso de divorcio, entonces miren cómo dependiendo de la influencia que nosotros tengamos pues nosotros vamos a ver el mundo y eso es estar embriagado del mundo, un hijo embriagado por la vanidad, el libertinaje, el consumismo de este mundo pues en vez de honrar a sus padres ellos van a ver que su papá, su mamá no le pueden dar todo lo que él también desea, ¿no? Entonces, ¿quién hiciera? Pero mis amigos van al colegio en moto y yo voy a pie, ¿cierto? Mis amigos así, ven todo eso y ven a los padres como pobrecitos, como gente que no estudió, los menosprecian, ¿cierto? Como personas como carentes, ¿no? y esa es la manera en que mucho joven ve a sus padres porque está lleno de qué? De mundo. Entonces, miren cómo Pablo nos está recordando que no nos podemos dejar embriagar de este mundo y cuando ven a sus padres los ven como un estorbo para su libertad porque los papás no lo dejan hacer lo que él quiere, lo que él desea. La corriente de este mundo embriaga al hombre como si fuera vino, esa es la realidad, lo embriaga y hace que vea las cosas mal. Ahora, y aquí cabe la pregunta, ¿de qué está lleno usted? ¿De quién se ha dejado usted embriagar del sistema de este mundo? ¿Se ha dejado usted dominar de su vanidad, de su materialismo, de su locuria? ¿Cómo ve usted la vida? ¿Distorsionada por el engaño del mundo o con la sobriedad de la persona que entiende la palabra? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos la provisión de Dios, lo que Dios nos ha dado? Eso es muy importante porque en muchos casos como los efesios embriagados, pues vemos las cosas distorsionadas. Ahora, lo segundo que nos enseña el apóstol en este texto es lo que debemos hacer. Pablo aquí en el versículo 18 con la expresión que empieza este versículo es las palabras antes bien y con esas palabras Pablo vuelve a la idea de reemplazar, de que usted reemplace la vieja vida por una nueva vida. Si la costumbre de la sociedad de Éfeso era la de dejarse dominar por el vino y por las prácticas libertinas de la idolatría que deshonraban a Dios, ahora Pablo les dice cámbienla por algo que es totalmente diferente y que glorifica a Dios. ¿Qué es ese algo? Pues dice antes bien ¿qué? Ser llenos del Espíritu sean llenos del Espíritu Pablo aquí hace un contraste entre estar llenos de alcohol ¿cierto? que es embriagado dominados por el vino y ser llenos del Espíritu Santo estar bajo la influencia del Espíritu Santo ser gobernados por el Espíritu eso quiere decir estar embriagado al Espíritu ¿cierto? ser gobernado por él el borracho se embriaga cuando ingiere mucho licor cuando se llena del licor su organismo y allí es dominado por él el hombre sin Cristo se deja embriagar por el mundo por el pecado porque él es un pecador porque vive escuchando contemplando codiciando admirando al mundo y es dominado por él el creyente en cambio es lleno del Espíritu Santo porque él ha sido regenerado por el Espíritu Santo está siendo santificado por el Espíritu Santo y aprende cada día lee medita la palabra es guiado por los mandamientos de Dios miren lo interesante esa debería ser la vida del creyente pero un creyente que está pegado al mundo ¿cierto? que cuando puede le echar un vistazo y suspira por todas las cosas del mundo pues no está alimentando su espíritu ¿o sí? no ¿cierto? si un creyente vive como el mundo mirando para allá y diciendo ay tan chévere tan bonito ¿cierto? yo quiero pues sencillamente no está alimentando su espíritu y esta amonestación es muy válida para nosotros si estamos en esa situación porque entonces ya no me gusta la palabra ya no me entusiasma la palabra ya no me entusiasma el evangelio no me entusiasma la iglesia no me entusiasma la meditación la meditación sino que me entusiasma el mundo las cosas de este mundo lo que le entusiasma el mundo por eso el apóstol nos está enseñando que el verdadero creyente no debe estar embriagado por el mundo y por eso el hombre impío rechaza el evangelio categóricamente ¿no? la palabra de Dios es rechazada por el mundo porque es contraria a el pecado del mundo y fue precisamente la palabra de Dios el evangelio de Jesucristo el que en la historia puso orden y le dio vida al mundo cuando estaba sumergido en el paganismo si ustedes recuerdan la historia el mundo sumido en el paganismo conoció el cristianismo y el cristianismo le sacó de esa situación muchas de esas prácticas que eran tan aberrantes tan contrarias tan dañinas porque imagínense eran tan dañina la inmoralidad que practicaba aquí los habitantes de América era tan mala tan terrible la corrupción moral que había que cuentan que los los nativos empezaban a enfermarse enfermarse obviamente por libertinaje siempre trae enfermedades ¿no? y estas enfermedades empezaban a matar gente y ellos decían son los dioses que están enojados ¿qué hacían ellos? le mermaban a su a su locura y otra vez ya cuando estaban otra vez como sanitos como que ya estaba mejor la cosa ¿qué pasaba? seguían en lo mismo esa era la realidad y de estas situaciones de paganismo de toda esa desorden fue que el cristianismo trajo a la sociedad bendición cuando entró el cristianismo es que entró muchas de las cosas bonitas que hoy en día tenemos ¿no? el cristianismo echó fuera las supersticiones de la idolatría pagana fomentó la educación el cristianismo la lectura el aprender a leer todas estas cosas ordenó la sociedad puso las bases de la justicia civil universalizó la justicia absoluta de Dios restauró el matrimonio como Dios lo había instituido puso freno a libertinaria sexual puso bases de progreso económico en el mundo hemos dicho el cristianismo trajo mucha bendición al mundo cuando estaba envuelto en el paganismo ¿y qué es lo que estamos viendo ahora en este punto de la historia mis hermanos? ¿qué estamos viendo? que el hombre pecador está protestando y diciendo déjenme volver a hacer lo que yo era eso es lo que estamos viendo nosotros vemos que hoy en día se protesta a favor de que nos dejen fumar marihuana a diestra siniestra que nos dejen abortar que nos dejen la inmoralidad que nos permitan la prostitución que nos permitan ¿qué está pidiendo el hombre? está diciendo déjenos volver a hacer lo que éramos ¿cierto? eso es lo que estamos viendo precisamente esta semana venía en las noticias una una noticia de Estados Unidos que él bajó de categoría de peligro la marihuana ¿no? cada vez más países incluso que eran tan tan estrictos en todas estas cosas están dando gabela a toda la inmoralidad a todo lo que antes era paganismo o estamos volviendo a lo mismo estamos en las mismas intelectualmente estamos volviendo al paganismo estamos volviendo salvajes otra vez y eso es lo que estamos viendo el mundo pide para que lo dejen ser lo que era antes y muy seguramente eso va a pasar ¿por qué? porque es un ciclo siempre es la misma cosa es un ciclo y viene la ira de Dios y vuelve y pasa lo mismo y eso sería lo que pelean muchos hoy en día sería aceptable de no ser porque es pecado y es contrario a la ley de Dios y qué pasa si nosotros simplemente como dicen algunos los dejamos ser felices pues que la Biblia dice que cuando aumenta la corrupción la ira de Dios se manifiesta ¿cierto? por eso la Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestra nación para que esté dentro del orden de Dios para que nos vaya bien a nosotros ¿cierto? nosotros no podemos simplemente decir dejémoslo es como el que el papá que dice yo dejé a mi hijo y yo que haga lo que quiera no que haga lo que quiera no mientras que estemos aquí las autoridades estamos precisamente para estormar ¿cierto? estamos para estormar el pecado y esa es la realidad las autoridades Dios nos dejó aquí para estormar el pecado no los podemos dejar a su suerte estamos aquí para llamar la atención aunque no les guste a todo el que es autoridad si quiere ser autoridad como Dios manda pues tiene que que ser molesto de alguna manera no podemos agradar a todo el mundo no existe esa cosa bonita que algunos dicen que uno puede ser autoridad y sencillamente caerle bien a todo el mundo no no es la realidad nosotros siempre vamos a estar hablando cosas que al pecado le molestan y esa es la realidad por eso el mundo ahora clama porque ya no haya autoridad por eso el mundo clama porque ya no haya iglesia ¿cierto? ya no haya iglesia ya no haya matrimonio ya no haya nada de eso que volvamos a lo de antes pero la Biblia nos llama a nosotros los creyentes hacer que llenos del Espíritu Santo lo que debe dominar lo que debe gobernar la vida del creyente es el Espíritu Santo que recibió la regeneración y es interesante notar que el tiempo verbal de esta expresión ser llenos en griego es un presente continuo miren esto es un presente continuo ¿qué nos indica eso? que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de un culto como dicen hoy en día de los místicos ¿no? que vamos a orar para que el Señor nos llene del Espíritu no la llenura del Espíritu es algo que es constante es algo que tiene que mantenerse que constantemente debemos nosotros lograr cada día el creyente debe permanecer siendo continuamente lleno del Espíritu Santo como se manda aquí y ya vimos que ser dominado por el Espíritu es eso es ser llenos de la palabra cuando vimos acerca del dominio que tiene el vino sobre la vida de un borracho de una persona embriagada vimos que el vino altera la conciencia suprime y restringe suprime las restricciones morales más bien incentiva el libertinaje pero ser dominado por el Espíritu Santo nos da dominio propio miren lo diferente nos da dominio propio nos da dominio propio contra los deseos de la carne Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis y aquí hay algo interesante porque el contraste que hace Pablo nos da a entender que la llenura del Espíritu Santo es sobriedad es sinónimo de sobriedad la llenura del Espíritu Santo es sinónimo de control de dominio propio y no de desenfreno de descontrol de locura no no de ninguna de esas cosas que muchos movimientos místicos carismáticos pues han llamado la llenura del Espíritu Santo entonces ellos oran porque Dios llene con su espíritu a la iglesia y entonces empieza un revolcón y empieza aquel a saltar y el otro a gritar y el otro a ser como un perro y todas esas cosas no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice aquí la Biblia dice que la llenura todo lo contrario en vez de enloquecernos nos da dominio propio la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no es como la embriaguez que alborota desordena todo lo contrario edifica ordena produce paz disciplina claridad otra cosa que es importante notar en este mandato es que el apóstol nos muestra aquí que a pesar de que es un imperativo un imperativo es decir que es un llamado un llamado a la acción en el idioma original griego este mandato está en voz pasiva y eso indica que la manera en que se obedece es no tiene que ver con nosotros sino con Dios y es muy importante de manera que se puede decir de esta manera dejen que continuamente el Espíritu Santo los llene y controle sus vidas y los influencia es lo que está diciendo prácticamente el texto dejen que el Espíritu Santo los llene les controle sus vidas y para eso es indispensable obviamente la práctica cristiana ¿no? la oración la lectura de la palabra de Dios la continua meditación de los principios bíblicos la voluntad la constante aplicación de los principios a la vida práctica como la tarea que hicimos hace ocho días no sé si la hicieron ¿cierto? ¿cuál era esa tarea? recuerden que debíamos hacer una pequeña lista eso es aplicación de lo que yo hoy aprendí aplicación a mi vida eso es importantísimo miren nosotros podemos ir de aquí hasta gradados y decir oiga que me pareció muy bonito no sabía eso no entendía esto aquello y lo otro pero seguramente en ocho días no vamos a tener memoria de todo lo que hablamos aquí ¿cierto? ¿qué es lo que se queda realmente en la vida de uno? la aplicación la aplicación la decisión que usted tome hoy con respecto a su vida relacionada con lo que Dios le enseñó eso es lo que queda ¿cierto? por eso yo les animo que cada vez que vengan a la congregación y escuchen la palabra tomen una decisión para su vida al calor de lo que están aprendiendo ¿cierto? porque ese es el momento tomen una decisión que perdura que se quede la aplicación es importantísima entonces eso es llenura del espíritu nos dejamos llenar del espíritu cuando estamos conectados cuando vivimos la palabra cuando escuchamos cuando meditamos cuando reflexionamos en ella cuando pensamos en nuestra vida práctica con relación a lo que ella nos enseña esa es la manera en que vive un creyente no dominado por el sistema de este mundo sino lleno controlado influenciado por el glorioso espíritu santo la vida llena del espíritu santo redunda en todos los aspectos de la vida del creyente y se hace evidente y ahí es donde viene nuestro tercer punto lo tercero que vemos aquí en este texto es ¿cómo se evidencia esa llenura? ¿cómo se evidencia la llenura del espíritu santo? la respuesta a esa pregunta la encontramos en los versículos 19 y 20 donde Pablo nos habla de tres maneras en que se evidencia la llenura del espíritu santo en el creyente en la primera parte del versículo 19 por ejemplo vemos que cuando estamos llenos del espíritu hablamos la palabra de Dios dice el texto en Efesios 19 la parte A dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales y cualquiera podría pensar que estamos hablando simplemente de canciones cristianas pero no el apóstol Pablo está hablando de algo muy interesante porque las tres expresiones tienen que ver con la palabra de Dios por ejemplo la palabra salmo se usa la mayor parte de las veces en la Biblia para hablar del libro de los salmos ¿cierto? de la palabra de Dios del libro de los salmos también nosotros encontramos esa otra palabra que usa el apóstol Pablo de himnos y la mayor parte de las veces que se usa en la Biblia esa palabra se refiere a los salmos a los salmos de la Biblia otra vez y la palabra cánticos espirituales aparece en los salmos y también habla de canciones que se cantan a Dios y no al hombre y esa palabra aparece la mayor parte en los salmos así que cuando Pablo nos habla aquí de los salmos himnos y cánticos espirituales nos están hablando de las canciones que adoran a Dios que son bíblicas y de esa manera las tres expresiones que usa el apóstol aquí y nos hablan de esto de la Biblia de la palabra de Dios pero no solamente los salmos nosotros vemos que en la historia de la iglesia cristiana tanto en la iglesia apostólica como en la iglesia por ejemplo de la reforma los creyentes tomaban textos de las escrituras les ponían melodía y cantaban partes de la de la Biblia entonces este llamado de atención de Pablo lo que nos está mostrando es que los creyentes cantan la Biblia una buena alabanza no es la que suena bonito la que tiene instrumentos tremendos la que me hace sentir como chévere sino la buena alabanza es la que está la que es fiel al texto bíblico ¿cierto? si pudiéramos extractar el texto sería maravilloso ¿no? hay algunas canciones que lo que hacen es simplemente sacar la enseñanza del texto pero que bueno cantar la palabra ¿no? eso es lo que nosotros debemos cantar y es lo que nosotros debemos primar cuando adoramos al Señor hay otras canciones que sirven para otros momentos para momentos de alegría y todo esto pero si nosotros queremos adorar a Dios debemos primar las canciones que son bíblicas ahora hay algo curioso en las palabras del apóstol y es que el apóstol no dice no dice que cantando entre nosotros con salmos sino dice hablando ¿cierto? y eso es algo curioso ¿no? hablando ¿por qué el apóstol dice hablando? el creyente lleno del Espíritu Santo no solamente canta alabando a Dios con palabras de la Biblia sino que también habla con esas palabras bíblicas con salmos con himnos con cánticos espirituales con la palabra la pregunta es ¿con quién habla el creyente de esta manera según Pablo? él lo dice ahí en el texto dice hablando entre vosotros o sea entre los creyentes si está refiriendo a la comunión de los creyentes entre hijos de luz que es como ya nos ha dicho él diferente a la del mundo el hombre sin Cristo embriagado por el orgullo por el egoísmo por la envidia por el odio por todas esas cosas del sistema del sistema de este mundo pues no hace sino maldecir a su prójimo contender como decía el proverbio que leímos hoy hablar mal de todo el mundo de las autoridades de Dios pero el hombre lleno del Espíritu Santo vive gozoso hablando la palabra de Dios con su prójimo siendo bendición para su prójimo y esa es una diferencia que hace el apóstol Pablo entre el mundo y nosotros la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en que los creyentes hablan entre sí no como el borracho sin sentido no como los hombres sin Cristo dominados por el sistema de este mundo sino que hablamos bíblica bíblicamente llenos de alabanza de adoración para Dios ¿cómo más se manifiesta el Espíritu Santo? pues en el versículo 19 en la parte B dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones entonces aparte de hablar con salvos también cantamos salvos ¿cierto? y Pablo habla aquí del cantar a Dios el creyente lleno del Espíritu Santo usa el canto como una expresión de adoración y también de alabanza como dice el texto de alabanza al Señor que lo redimió alabar es manifestar respeto admiración asombro gratitud es honrar a Dios es reconocerle como lo que Él es por sus atributos sus virtudes su obra entonces el borracho llora el borracho maldice pero el hombre dominado por el sistema de este mundo no acepta a Dios el hombre dominado por el sistema de este mundo no acepta a Dios lo niega es rebelde contra Él pero el creyente lleno del Espíritu Santo le alaba le adora le canta y me gusta la expresión que usa el apóstol cuando dice que su alabanza es de corazón en su corazón dice que alaba a Dios en su corazón y eso es importante porque no es cantar por cantar no es repetir por repetir miren lo interesante el creyente el creyente lleno del Espíritu Santo tiene un corazón lleno de respeto admiración honra y amor a Dios y la alabanza física no es más que una manera de manifestarlo el cántico dentro de la congregación es la manifestación de lo que ya hay de su corazón su corazón redimido no puede hacer otra cosa que expresar admiración al Dios que lo redimió y por eso encontramos salmos tan preciosos como en Salmo 145.1 que dice vamos a leerlo hasta el 4 dice Salmo 141.1 al 4 dice Salmo de alabanza de David te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos ¿amen? la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en un corazón lleno de alabanza a Dios que se expresa públicamente entonces ¿cómo más se manifiesta ¿cómo más se manifiesta la llenura del Espíritu Santo de un creyente? en el versículo 20 Pablo dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la gratitud ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona? por la gratitud la gratitud es la valoración y la estimación que manifestamos por el bien que recibimos ya sea espiritual o material que se expresa con un deseo voluntario de corresponder a eso que nos nos ha sido dado usted es grato cuando a usted le dan algo y usted dice yo quiero corresponder ¿cierto? eso es ser agradecido ¿no? y el creyente lleno del Espíritu Santo está lleno de gratitud por toda la misericordia que experimenta de parte de Dios y lo expresa no solamente con sus palabras sino también con sus acciones con su dedicación al Señor con su vida y es a Dios miren que Pablo dice ahí que la gratitud del creyente es con Dios con el Dios con el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo el creyente lleno del Espíritu lo que hace es adorar a Dios por su misericordia por su provisión por todo lo que a diario experimenta de él y es interesante porque la persona llena de vanidad de este mundo no va a agradecer la persona que está llena de vanidad de la vanidad de este mundo menosprecia todo lo que Dios le dio si Dios le dio una pareja ve a esa pareja como pobrecita ¿cierto? pobrecita o pobrecita ¿cierto? no era lo que yo quería pero bueno ¿cierto? miren como mira el que está lleno de mundo y Dios le ha dado una provisión pero esa provisión para esa persona ¿qué pasa? ¿lo llena? ¿lo satisface? no siempre va a hacer poco ¿se han dado cuenta por ejemplo ahorita que unos congresistas se robaron una plata a uno de ellos le pagaron tres mil millones de pesos tres mil millones de pesos a una sola persona y el sueldo de esta persona es de cuarenta y siete millones hasta donde yo entiendo que es el salario de un congresista ustedes se imaginan yo les pregunto ¿será que si usted tuviera cuarenta y siete millones estaría satisfecho? la pregunta ¿mensuales? cuarenta y siete millones mensuales ¿estaría satisfecho? pues usted que de pronto gana el mínimo o dos mínimos usted dice uy sí pasó yo con eso quedo ya que más que voy a pedir ¿cierto? pues esta gente gana eso y no le alcanza ¿sí o no? no le alcanza porque el problema no es de cantidad el problema es de la avaricia que hay en nuestro corazón este señor no le alcanzó los cuarenta y siete millones que le pagan que le pagan mensualmente y entonces se robó adicional una platica tres mil millones de pesos dice hermano esa es una cantidad extravagante miren yo le digo si usted es de los que dice que con un poquito más usted quedaría completo es mentira eso es mentira la realidad es que con un poquito más usted querría un poquito más y con ese otro poquito más va a pedir otro poquito más ¿cierto? y siempre va a ser así porque el corazón cuando está lleno de materialismo nunca se sacia nunca se sacia mira algo que a mí me parece impresionante cuando uno va al campo es que las personas que son de allá ellas disfrutan la vida con lo que tienen ¿no? ¿no les parece a ustedes? muchos de ellos no tienen todos los sistemas como lo que tenemos en la casa algunos no tienen internet no tienen muchas cosas que nosotros sí tenemos pero ellos están felices con todo eso ¿cierto? y eso eso nos enseña mucho ¿no? nosotros vivimos muy llenos de vanidades y ese es nuestro problema ¿no? porque a veces estamos más llenos del mundo que de Dios y entonces no decimos Señor gracias por la esposa que me diste ¿cierto? sino decimos Señor por lo menos me diste esposa ¿cierto? por lo menos me diste esposo por lo menos vivo en una casita por lo menos tengo algo de ropa por lo menos ¿cierto? ¿por qué? porque nunca le va a alcanzar nunca le va a alcanzar nunca se va a saciar siempre estará reclamando si es cristiano le reclamará a Dios pero el hombre lleno del Espíritu Santo dice aquí vive en contentamiento vive en gozo vive en alegría vive agradecido por toda la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros esa es la realidad mire no hay situación que lo despierte más a uno a los tesoros que Dios nos entregó que la enfermedad cuando uno está enfermo uno dice Dios mío y cuando estaba sano no decía yo gracias ¿no? cuando tenía todo esto no me parecía algo tan importante mis hermanos tenemos nosotros que llenarnos de Dios del Espíritu y no de este mundo la pregunta es ¿qué manifiesta continuamente su vida? ¿queja o gratitud? mire este es un examen para su corazón ¿qué manifiesta su vida continuamente? para que usted vaya viendo como en qué estado está es queja o es gratitud es menosprecio de lo que Dios le dio o es contentamiento y gratitud es amargura contra la providencia de Dios o confianza en la sabia voluntad de Dios es lo que debemos nosotros mirar y quisiera terminar con algunas preguntas relacionadas con todo lo que hemos visto la primera de ellas es ¿a quién adoramos realmente nuestro corazón? ¿al único y verdadero Dios o a los ídolos de este mundo como el dinero los bienes el poder el ego el placer todas esas cosas ¿de qué está llena su vida? de avaricia de materialismo de vanidad de libertinaje de lucuria del consumismo de este mundo o de la palabra de Dios ¿cómo ve usted su propia vida la realidad que lo rodea bajo los efectos de la embriaguez del sistema de este mundo que se manifiesta en queja en amargura en resentimiento en insatisfacción en maldición o bajo los efectos de estar lleno del Espíritu Santo que produce gozo contentamiento gratitud buenas palabras canto alabanza mis hermanos que Dios nos ayude que su Espíritu Santo nos llene cada día que aprendamos a vivir en esta vida llenos de gozo de alegría por toda la misericordia y la bondad con la que Dios nos ha tratado yo les invito a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios vamos a ponernos sobre nuestros pies amado Señor queremos hoy agradecer tu palabra preciosa Señor cada vez que venimos y somos expuestos a tu palabra el Espíritu Santo toma esos mensajes de los apóstoles esos escritos de la palabra de Dios y nos redargulle nos enseña nos consuela nos edifica gracias por esa misericordia Señor reconocemos que en muchos aspectos el corazón nuestro tiene idolatría Señor reconocemos que en muchos aspectos nosotros nos dejamos embriagar por las cosas de este mundo nos es fácil seguir la corriente de este mundo y terminar pensando como el mundo Señor terminar amargándonos la vida como se le amarga el mundo por tonterías que no tienen sentido Padre actuamos muchas veces como el ebrio que en vez de agradecer a aquellos que le estaban ayudando pues terminó agrediéndolos así nos pasa muchas veces a nosotros perdónanos limpia nuestro corazón de toda esa mundanalidad de toda esa idolatría de toda esa embriaguez del mundo Señor y permítenos valorar toda la misericordia que tú nos has entregado en Cristo Señor no necesitamos estar en una situación difícil para valorar las cosas que tú nos has entregado ayúdanos ayúdanos a darnos cuenta de ellas ayúdanos a aprovecharlas ayúdanos Señor a ser coherentes con el llamado que tú nos has hecho como hijos de Dios limpia nuestro corazón y permítenos disfrutar y agradecer toda tu provisión toda la bondad que nos das que podamos vivir en esta vida gozosos llenos de gratitud y contentamiento que podamos expresar alabanza con cánticos con palabras y con nuestra manera de vivir que corresponda Señor a la misericordia que tú has tenido para con nosotros ayúdanos Señor cada día límpianos nuestro corazón limpia nuestra manera de ver la vida nuestra manera de pensar para que podamos hacerlo de manera bíblica quita la amargura el resentimiento la insatisfacción la maldición de nuestros labios y llénanos de tu espíritu produce gozo contentamiento gratitud buenas palabras produce cantos de alabanza en nuestro corazón ayúdanos a amarte a honrarte a temerte y a hacer tu voluntad Señor te damos muchas gracias por tu misericordia y por todo ese bien Señor que tú tienes para con nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén